Hola, yo soy Luis Mario Coutucetru, junto con el doctor Manuel Morrón, estamos a cargo de la asignatura de gestión del ambiente urbano. La asignatura normalmente se encuentra ubicada en el tercer año de la carrera, en el segundo cuatrimestre del tercer año, y tiene como correlativas la normativa ambiental y elementos de físico-química. La asignatura de gestión del ambiente urbano básicamente está estructurada en tres grandes bloques. Un bloque donde trabajamos el marco teórico-conceptual, donde vemos la ciudad como un ecosistema, vamos a trabajar sobre ecología urbana, donde vamos a estudiar sus elementos, sus componentes, su conformación, la relación entre estos componentes, sus tensiones, el metabolismo de esta ciudad, sus conflictos, y ver qué procesos podemos llegar a implementar para solucionarlos. Luego tenemos un segundo grupo, que es la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, problemática que abarca a toda la ciudad del mundo. Vamos a trabajar desde su generación hasta su disposición final, pasando por todos sus componentes. Y por último, un tercer bloque, donde vamos a trabajar las demandas y los impactos de la ciudad sobre los otros componentes naturales, sobre el aire, sobre el agua, sobre el suelo, o sea, sobre la atmósfera, sobre la hidrófera, sobre la geósfera. Así conformamos toda la dinámica de la ciudad. Lo esperamos, es una hermosa asignatura, se van a sentir muy contenidos en ella.